1, 2 Ok Guzmancitos, pues miren, aquí tenemos muchísimos dulces mexicanos Tenemos chocolates, tenemos pelón pelo rico Si tú eres mexicano vas a conocer todos estos dulces Miren, tenemos montonal, tenemos mazapanes Tenemos unos tamales aquí que no sé de qué sean Tenemos más mazapanes, duvalines, banderitas Y tenemos muchísimos dulces Pero como ustedes ya saben que nosotros somos mexicanos Pues vamos a hacer la dinámica diferente Porque obviamente estos niños ya los han comido Entonces lo que vamos a hacer es que lo van a tener que probar con los ojos cerrados Y adivinar qué dulce es ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Creen que lo van a adivinar o no? Sí ¿Los conocen todos los dulces? Pues ahorita vamos a ver Ok, a ver, vamos a hacer esto Primero va a ir Elisa, después Eliseo y después Elisabel Ok, pues antes de empezar mamá nos va a ayudar a voltear la bandeja de dulces Para que ustedes vean todos los dulces que traen Miren Una Una, dos, tres Son muchísimos dulces Guzmancitos Ok Guzmancitos, pues para empezar Elisa va a cerrar sus ojos, ustedes también Y Elisa va a elegir un dulce El que ella elija lo van a tener que probar los tres sin abrir los ojos Y vamos a ver quién lo adivina ¿Está bien? A la detrás Elisa, cierran sus ojos Cierran sus ojos Elisa, escoge tu dulce Sin abrir los ojos, aunque ya lo hayas agarrado Aunque ya lo hayas agarrado no puedes abrir los ojos Ok, a ver, no los abras, no los abras A ver, vamos a darle uno a cada quien Aquí tienen su dulce señora Y aquí tienen su dulce señor Ábranlo y vamos a probar No se vale olerlo, no se vale olerlo A la detrás lo prueban Una, dos, tres No abran los ojos, no abran los ojos ¿Qué es? ¿Qué dulce es? Bubalubu Bubalubu Me dijiste A ver, tú Elizabeth, ¿qué dulce es? Tienes cinco segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Sí Ok, Eli dice que es Bubalubu O sea, aquí dice que es No sé No sé, pues ya ábranlo Abran los ojos Y este dulce Sí es como el Bubalubu Pero se llama Malbabón Es que no encontramos Bubalubu Guzmancitos Pero sí, hay un dulce como este Que se llama Bubalubu Que es como de chocolate A ver qué tiene Chocolate Es como un bombón con chocolate y fresa Ok, ¿están listos para la siguiente ronda? Sí Pues ahora, Guzmancitos, es el turno de Eliseo Y cierre los ojos Eliseo va a escoger el dulce Cierre los ojos A la de tres Una Dos Tres No los puedes abrir Pero ya Eli ya sabe qué es Ok Eli ya sabe qué es Ahí va A ver ¿Qué es esto? Bien A ver pues Pruébelo, pruébelo Sáquenme Antes de que lo prueben Dicen que ya saben qué es Sí, a ver, díganos qué es Un pelón pelón rico Un pelón pelón rico Sí ¿Es un qué? ¿Es un qué, Lisa? Un pelón pelón rico Un pelón pelón rico Ok, pruébelo Pueden abrir los ojos Si es un pelón pelón rico ¡Ganaron! Pruébelo, pruébelo A ver Este, muéstrenles, Elisa No puedo ¿A qué sabe? ¿Llegan a los Guzmancitos? A este le sale El pelo, miren Es como un Algo que está pelón Y le sale pelo, miren Pelo De chilito, miren Pero él le va creciendo Ah, le va saliendo el pelo Y el pelo es como De tamarindo con chilito Miren el de Eli Le salió muchísimo pelo Yo de igual que de él Pruébelo Si les gusta el pelón pelón rico A ver A qué sabe A qué sabe Díganle a los Guzmancitos A ver A tamarindo A tamarindo A tamarindo Con chilito Con chilito Le toca escoger A Elizabeth Cierra sus ojos Elizabeth está bien emocionada ¿Verdad? Como son dulces Pues a ella le encantan los dulces Cierra sus ojos Todos Y a la de tres Escoges Elizabeth Una, dos, tres Una, dos, tres Que casualidad Ciérralo, ciérralo Mami va a abrir uno Y les va a dar de probar Ok 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 a la de tres Una, dos, tres Pruébelo ¿Qué es? No sé Pero a qué sabe Sabe a un bombón con chocolate Si es bombón con chocolate Eso se llama Bianchi Bianchi chocolate Que nunca lo había probado Pero sabe muy bueno Ok Guzmancitos Pues vamos a cambiar Ahora un poquito la dinámica Y ahora nosotros Mami Y yo Vamos a escoger Qué dulces darle Y se tienen que adivinar ¿Están listos? Sí Cierran sus ojos Ok A ver mamá Tengo miedo Este les voy a dar Pruébelo A la de tres Una, dos, tres Mordidita Una mordidita Tamporcitos ¡Ey! ¡Hijuela! Sí Ya pueden abrir los ojos ¡Sí! Son tamborcitos ¿Eso de qué están hechos? A ver Esos es como chilito también ¿Verdad? Chilito dulce Es como chamoy Ajá Es como chilito de chamoy Dulce Así como picocito Es como dulcecito, picocito, pero dulce Está muy bueno La verdad Y ahora es el turno de Mi Así es que yo voy a elegir este Miren gulmulcitos Está buenísimo No, ese no está No sabe Todos saben bien buenos De hecho La verdad que sí Yo te los voy a poner a la boca ¿Ok? Ahora en la boca No lo mastiques Elizabeth No lo mastiques Elizabeth Lo mastiques A la de tres lo mastican Uno, dos, tres Un huevito No Pruéganlo, pruéganlo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero ¿Qué es? No sé ¿Qué es? Mira los dulcitos amarillitos Eh, pues estos dulcitos se llaman Pulparindo dots Que son como bolitas de tamarindo también Así Con chilito que Ay, eso está bien bueno también Ahora les vamos a dar de probar este Miren Este sí es bien mexicano este dulce Porque tiene chile habanero ¿Te gusta el chile habanero? ¿Tiene la boca que le muerda? Ajá Habla de tres Abro la boca Una, dos, tres Pruébalo ¿Qué es? Las banderitas esas de eso Eh, hijo Sí se saben todos los dulces estos niños Las banderitas Guzmancitos están Buenísimas Son de coco Son de coco Y miren Tienen los colores de la bandera de México Verde Blanco Y el frío Por eso se llaman banderitas Ajá Por eso se llaman banderitas Son de coco Es dulce Es como coco con leche, ¿verdad? Que se ve muy buenas Muy ricas Ahora es mi turno De elegir el dulce Así es que cierro los ojos A la de tres Una, dos, tres Y yo voy a elegir Ay, qué mierda Este, miren Guzmancitos Este Uy, se pica bien Para los que son mexicanos Ese dulce está buenísimo Ah, yo agarro uno Para darle lisa Mira Abra los ojos Digo, abran la boca Abra la boca Abra la boca A ver Ya Así que no Huevitas de chocolate Huevitas de chocolate Sí, pues Si abran los ojos Pues Sí, son los huevitos De chocolate Que la verdad Están muy ricos Están muy buenos Guzmancitos No pican Si un día vienen a México No duden en probar eso Son huevitos Son dulces Mira, Elizabeth Son dulces de chocolate Miren Voy a abrir este ¿Eh? No tienen un pollo adentro Tienen chocolate Sabe también como mentita ¿No? Ajá Tienen como Como menta Chocolate Y bien buenos Ok, a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué dulces nos hacen falta probar Nos hace falta probar Este Este de aquí Ya lo han probado Como 500 mil veces El tamal El mazapán Y ya El duvalín El duvalín Las cachetadas Miren Guzmancitos ¿Sí saben para qué son las cachetadas? Para dar cachetadas Mira Estos dulces Chicoruitos Son para dar cachetadas Así Nos faltan los dulces Ok, a ver ¿Cuál de todos estos quieren probar? A ver ¿Cuál quieren abrir? Este Este Yo digo que Cada quien abra un tamalito Para ver qué traen dentro Ya lo abrí Quítale aquí Este Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Trae carne de puerco Este es de tamal de puerco Creo De rajas Este es de pollo A ver ¿Son diferentes? A ver ¿Qué trae el tuyo? No, sí Sí trae lo mismo Parece chile De dulce tamarindo ¿No? Sí Es como Pulpa De tamarindo Sí Todos los dulces de México Tienen Tienen tamarindo Eli ya lo abrió A ver Pruébalo Eli Abridor de tamales Me ayuda ¿Está bueno? ¿A qué sabe? Tamarindo Tamarindo Pero está picoso Dulce Dulce A ver Elizabeth ¿La teta sabe a ti? Al tamarindo Al mí un pedazo Un pedazo de tamarindo ¿Está bueno? Ok, a ver Vamos a ver Cómo hace el unboxing Del mazapán Elisa ¿Sabían? A ver Hay un reto Guzmancitos en México Que dice que si abres El Mazapán Que si abres el mazapán Sin quebrarlo Eres una pro Elisa Es una pro A ver Vamos a ver No se tiene que quebrar nada ¿Eh? Y ahorita Bien explotado Sácalo, sácalo Oh Y ya se le quebró No Oh A ver Pruébalo Pro Elisa Elisa pro A ver que lo ponen Los guzmancitos A ver Elisa Ese es de leche Y Elisa Ya se lo está comiendo Esos tres Están buenísimos Miren Este es de chocolate Sabe así como a Nutella Guzmancitos Ese sabe a dulce De leche A dulce De leche Y ese es como de Cacahuate No sé Se quiebran bien feo Miren Fíjense como se Lo aprietas poquito Y se desboronan Si ves Por eso Solamente los Pros Como Elisa Pueden abrirlo Faltan las Cachetadas ¿Quieren una cachetada? A ver Yo voy a hacer la cachetada Guzmancitos Porque esa tiene una técnica Ancestral Bien ancestrosa ¿Ustedes saben como hacerlas? No Ahorita lo voy a enseñar yo Esta Guzmancitos La tienen que agarrar así Y fíjense eh Tienen que agarrar Esta parte de acá arriba Y hacerle como ninja así Eh ya le quité esta mismo Y después Hay unos que la doblan así Un montón Y después no sé qué Esa es mi técnica Miren La agarran así Y cuentan Una de tres Una Dos Y ya después La recogen De donde se les cayó La pegan al palito Y la hacen bolita Así miren Eh Así Y así Y ya queda Su Cachetada Ahí Qué rico Ahora vamos a hacer otra El segundo intento El segundo intento A ver Esta Ya está abierta Esta ya está abierta Bueno ahora la vamos a hacer De la manera normal eh Tendrían que doblarla así Después la aplazan así Por eso se llama Ya estaba abierta Se secó Ajá Si es que esta ya se secó Y ya no es más Ah si aquí hay una Aquí hay una Es que si Esta es como que se abrieron Mira Y se secaron Pero bueno A esta le quitamos esto Ajá Y después pueden quitarla así Miren Así no como ninja Ya olviden mi técnica de ninja Tienen que hacerlo así suavecito Después la doblan así Después así Y Listo De todos los dulces que probamos ¿Cuál fue el que más les gustó? A mí El dulce de leche Sí A mí me gusta El mazapán El mazapán Está muy bueno Y a ti eso Una bolita ¿A ti cuál es el que más le gusta mamá? A mí El de leche Y el mazapán Y Este de leche Todos le gustan Todos Todos le gustan a mamá Pues la verdad es que a mí también me gustan todos Pero ahorita Pudiera decir que este Los huevitos son los que más me gustan Así es que esos son míos Y no quiero que nadie los agarre Entonces todos hay que elegir más dulces No, así es que El que agarre más dulces Se los gana todo Ok Guzmancitos pues Aquí vamos a dejar el video Y nos vemos en El próximo video ¡Adiós!